Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al Loom, canal donde analizamos figuras de Star Wars, props, réplicas y mucho más. Hoy día les traigo una figura del antiguo Legends, también conocido anteriormente como Universo Expandido. ¿Están familiarizados ustedes con Jaina Solo? Jaina Solo, Anakin Solo, Ben Skywalker... Bueno, les cuento que ellos eran los nietos originales en el antiguo Universo Expandido, hoy Legends. Jaina Solo es la hija de, obviamente, de Han Solo y Princesa Leia, y es conocida durante la saga de los Yu Shambong. Se convierte en una condecorada piloto y mecánica, al igual que su padre. Además de ser muy sensible con la fuerza y tener este sable morado. A mí me encantan los sables morados y me gustaría que hubieran más personajes con este tipo de sable. Ya habiendo introducido un poco al personaje para que la tengan en consideración, les muestro la figura. Jaina Solo viene con un casco, un blaster y su sable morado. Si la miramos de cerca, primero el diseño, se fijarán, su cara tiene un equilibrio a mi gusto perfecto entre la arrogancia y la personalidad y el carisma de Han Solo. Y también tiene algo de Princesa Leia, tiene algo de Padme, quizás... Tiene esa parte como Skywalker, tiene esta mueca de Han Solo y eso la hace muy carismática a mi parecer. En cuanto al diseño también, podemos ver que viene con su traje de piloto. El cual pareciera una combinación, una mezcla entre lo que es el traje de piloto imperial, negro completo, bastante ajustado y el traje de piloto rebelde. Así que también muy original, me gusta bastante. Ahora, si analizamos la articulación del personaje, es totalmente articulada. No tiene articulación de mariposa en los hombros y pecho, pero aún así es tan ajustado su traje en sí. Permite una articulación y una movilidad muy libre. Como pueden ver, por ejemplo, puede girar codos horizontalmente, así como también manos, los hombros llegan hasta arriba, las piernas también tienen mucha movilidad. Sin embargo, se ven limitadas un poco por estas tiras de plástico que vienen a simular un poco el arnés del piloto. Tiene doble articulación de rodilla, por lo tanto puede tocar su talón con su glúteo y tiene una articulación común y corriente en lo que es el tobillo. Hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. Ahora, si analizamos el blaster, es un blaster típico, muy parecido al blaster de Han Solo, con algunas diferencias. Y este se inserta con bastante facilidad y al mismo tiempo queda bastante firme en su mano derecha. Como tiene buena movilidad, puedes tener bastantes poses con el blaster. Si le colocamos el casco, también cobra otro aspecto mucho más de piloto, de piloto rebelde en este caso. Es el típico casco de piloto rebelde, pero color negro. El casco entra y sale muy bien. No hay riesgo de que la figura se raye, de que la escultura de la cara o del pelo se rayen, o que el casco se deforme, ya que está hecho a la perfección. Por otro lado, tenemos la espada de luz. La espada de luz, yo voy a colocarla en este caso en la mano izquierda para mantener el blaster en la derecha. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque la mano derecha tiene la posición del dedo índice para apretar el gatillo. Entonces así queda como estas figuras como de Kanan o Ezra, donde en una mano tiene el sable y en la otra tiene el blaster. Y así nos queda esta pose de Jaina Solo, con sus dos armas, lista para la batalla. Y yo le saco el casco y tenemos a este personaje del universo expandido, hoy día conocido como Legends. Muy interesante y diseño muy bonito. Muy buena elección. Tengo entendido yo que esta Jaina ganó un concurso de votación de los fans hace mucho tiempo para poder ser lanzada como figura. A pesar de que esta figura no tiene el pintado digital en la cara, el trabajo está muy muy bien logrado. Yo recuerdo que cuando traje esta Jaina, la traje por AliExpress, tuve suerte porque encontré stock. Al principio no tenía mucha confianza, me compré tres y las tres me llegaron. Y las otras se las entregué a otras personas. Pero esta Jaina, las tres venían con un muy buen pintado facial, que no es digital, pero sí es a mano y está muy bien logrado. Se echa un poco de menos que lancen figuras de Legends que cobran mayor relevancia. Por ejemplo, un Amara Jade, por ejemplo, un Starkiller, pero la versión de 6 pulgadas, porque ya existe una versión de 3.75 pulgadas, etc. Sí, tenemos aún versiones de Universo Expandido en Black Series. Por ejemplo, este look del cómic Heredero del Imperio. Sin embargo, es un muy mal trabajo a mi parecer, y ya le vamos a hacer algún análisis. Es un muy mal trabajo porque simplemente es el look de Dagobah con la ropa pintada negra. Básicamente, siendo que el look de Heredero del Imperio tenía otros looks más, por ejemplo, uno con capa y así. Entonces podrían haber lanzado otra versión más interesante. Creo que las versiones antiguas de Legends de Black Series eran más interesantes que la que tenemos hoy día. Dicho esto, espero que les haya gustado este video. Ojalá te puedas conseguir esta figura. En el extranjero todavía la están vendiendo, si bien ya está descontinuada. Todavía la venden. La venden a precios razonables. Precios que están dentro del mercado. Y es una muy, muy buena adquisición que yo te la recomiendo. Así que, gracias por verme. Suscríbete para más videos como este. Y nos vemos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!